Nos vamos a trasladar al municipio de Atotonilco de Tula, en donde durante una sesión ordinaria de Cabildo en este municipio, celebrada el 6 de septiembre, los integrantes de la H. Asamblea autorizaron como recinto oficial para el segundo informe de gobierno del Edil Edgar Reyes Martínez, la plaza principal de la cabecera municipal. El informe se llevará a cabo el viernes 13 de septiembre a las 12 horas. Cabe destacar que durante esta sesión el presidente municipal dio a conocer que está confirmada la visita del gobernador del estado, Francisco Olvera Ruiz, quien presenciará este acto constitucional del Poder Ejecutivo Municipal.